¡Oh! ¿Cómo quieres que me aburre? Yo soy demasiado joven Para entender lo que siento Pero no para curarme Al vecísimo ante el medio Que si rompe la distancia Que ahora mismo nos separa Por ver, para morarme Desde ahí está mi alma Si te acuerdas tu presencia A esta noche que no estaba ¡Oh! ¿Cómo quieres que me aburre? 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 ¡Que necesito! 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 ¡Que necesito!